Hola comunidad, espero que estén bien, en esta nueva entrega le traemos Arlo, el Chico Caimán. Es una película musical estadounidense de aventura animada en 2D, dirigida por Ryan Crego. Y cuenta la historia de un niño con los ojos muy abiertos, mitad humano y mitad caimán. Al enterarse que es de la ciudad de Nueva York, decide dejar su vida protegida en el pantano y buscar a su padre perdido de hace mucho tiempo. La película está disponible en Netflix y contará con una serie de 20 episodios titulada I Heart Arlo, que en español sería Yo Corazón Arlo. Esto es un poco de lo que veremos en esta maravillosa película animada. Recuerden darle like, suscribirse, compartir el contenido con sus amigos, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. También los invito a seguir en las redes sociales, al cual les dejaremos los links en la descripción del video. Recuerden también dejar en la caja de comentarios sus opiniones, solicitudes de sus series favoritas animadas. Saludos, hasta el próximo video, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!